No se trata de ofender, tampoco de hacer mitote No se enverraguen de hermanos, practicaremos deporte Para brincar ese muro que le están poniendo al norte Aquí traigo una garrocha, mis queridos compañeros Uno a uno saltaremos, volaremos por el cielo Por más muros que construyan, jamás podrán detenernos Por causa de honros cobardes, estás teñido de sangre Río Bravo, tú no eres malo, tienen nombre los culpables Que aprovechan la miseria de los pobres inmigrantes No le hacemos mal a nadie, solamente queremos trabajar El muro de la vergüenza, es una trampa de muerte Una red para pescar, humanos en vez de peces La carnada es muy sencilla, dos o tres billetes verdes No pude brincar la cerca, esta vez me retachiaron Gracias a Dios que regreso con mis hijos adorados Mi compadre no volvió, unos rinches lo mataron Por causa de unos cobardes, estás teñido de sangre Río Bravo, tú no eres malo, tienen nombre los culpables Que aprovechan la miseria de los pobres inmigrantes